¡Hola! Hoy vamos a preparar una lombarda a la segoviana con manzana, pasas y piñones. Y aquí tenemos la lombarda, una manzana que tú puedes elegir la clase, unas pasas, unas pasas sin hueso, unos ajos, unos piñones, el vinagre y el pimentón, que yo en este caso lo voy a echar dulce, pero tú lo puedes echar también picante. Aquí tenemos el agua cociendo sin sal y la lombarda partida en tiras que coceremos en olla a presión aproximadamente unos 15 minutos y en olla normal el doble, unos 30. Echamos también la manzana que hemos partido en gajos y lo coceremos todo junto. Y aquí ya lo tenemos listo. La manzana como ves prácticamente se derrite, no hace falta nada. Preparamos una olla para hacer el rehogado, echamos unos ajos partidos en láminas que no se nos quemen y a continuación los piñones que se tuesten un poquito. También echamos las pasas a continuación. Le damos unas vueltas y le echamos el pimentón que no se nos debe quemar. Y a continuación el vinagre. Unos instantes que tenemos listos para eliminar un poco el alcohol que tiene. Y ya la lombarda cocida que tengo aquí escurriendo. Todo esto preparado. Le damos unas vueltas y ya lo tendremos listo. Hay que echarle un poquito de sal que omitimos, que no la echamos al principio. Aquí está la sal. Y ya lo tenemos listo. Aquí lo tienes. Lombarda la segoviana. Es un plato muy rico. Espero que te guste. Buen provecho y hasta pronto. ¡Gracias!